...58, o si no, a través de nuestra aplicación Pulso FM 95.1, que la descargas desde el Play Store. Y la consigna le recordamos a la gente para decirles cuáles van a ser los premios para que participen. Hoy estamos regalones, Coqui, ¿qué tenemos? Cuéntenos de sus desafíos, por favor. Domínguez ya nos ha contado, o si después tiene otro, piénselo. Pero les decimos los premios para que nos cuenten. Queremos saber desafíos, algo bueno, algo chiquito, algo grande, no importa. Ahora, desafíos, gente, los premios que tenemos para hoy, jueves, son... Ay, ¿dónde? Acá. Hoy es tres, ¿verdad? Así es. Ah, ¿por qué no les conté? Hoy tengo un nuevo premio. Resulta, no me ha visto las manos y los pies, las uñitas. Ah, los pies también. Y los masajitos. Qué lindas uñas. ¿Vio? Es como un fucsio, un ciruela primaveral para cortar con esta lluvia. Hoy fui por primera vez a Club de Guapas, aquí en Zona Norte, en la calle Menéndez Pidal. Y me han hecho las manitas, las manitas, los piecitos, y me han hecho unos masajes. Yo subí a las redes ahí en el momento que la chica está dando, ¿verdad? ¿Podemos ir todos? ¿Cómo es el tema? Pueden ir todos, y además me han dicho las chicas, vamos a hacer un sorteo. Ah, bueno. Ah, Oliva. Si le están sacando mensajes de WhatsApp a Oliva, los comparte con la gente. Gemidos. Y las chicas me dijeron, sí, Coqui, sortea para que las chicas vengan. Va, hay hombres que también se hacen belleza de manos y pies. Así que una belleza de manos y pies, allí en Club de Guapas, aquí en Zona Norte, en la calle Menéndez Pidal. Y tenemos acá, Patio Burgués, mis amigos de Patio Burgués. Qué tremendo lo de Patio Burgués. Octubre es el aniversario de Patio Burgués. ¿En serio? Y lo van a festejar este mes con shows en vivo. Van a ser ciclos, creo que voy a ser parte de uno de ellos. Todavía tenemos que confirmar la fecha, pero... Pero avísale que después de las 21 horas, porque antes estaba haciendo Fernet con Coqui. No, pero va a ser un fin de semana. Ah, me encanta. Seguramente un domingo, 8, 9 de la noche, ahí, tranqui, Fernet con Coqui. Me encanta. Va a haber promo de Fernet para todo el mundo y hacemos una cuarteteada a lo grande. Los coquitos le hacemos a los coros. Ya tenemos un coquito nuevo. ¿Yo puedo ser un coquito? Usted puede ser presentado. Yo soy como un coco grandote. Yo soy mamá coco. Se paran ahí, se pone la zumbia. Porque sus compañeras son como coquillos. Yo soy cocote. Coquita y cocote. 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 Coqueto, cocote y la coquita. La coquita. Es la cocoteada. La cocoteada. La cocotera, la cocotera. Escuchame, el curro de la coqui. Fernet con Coqui y su banda. Y tenemos una merienda para dos personas en Patio Burgues. Así que atención, club de guapas, manitos, pies y tenemos merienda en Patio Burgues. Ah, y no nos olvidemos que tenemos. Este fin de semana se viene Proyecto Trenzas. Este domingo, en Roca Bianca, de 17 a 20, los ganadores de estos vouchers. Tengo dos vouchers. Cada uno vale por un libro. O sea, gente, qué mejor regalo a uno mismo que un libro. Así que se presentan el día domingo a las 17 con el DNI y retiran su libro. Y de paso vivencian esta tremenda experiencia que nos contó Ramiro Buteler. Mientras tanto, vamos a conocer los mensajes de nuestros queridos oyentes. Hola, chicos. Para mí, un desafío diario es intentar todos los días ser una mejor persona. Muy bien. Porque ese desafío diario, en el que intento ser una mejor persona, me va a trasladar a acercarme a ser un mejor padre para mis hijos, un mejor amigo, un mejor ciudadano con las personas que me rodean. Una mejor persona, básicamente. Me gusta esto de mejor ciudadano, esta conciencia colectiva. Me recuerdo una frase que leímos ayer de Mahatma Gandhi que dice, sé el ejemplo de lo que quieres que el mundo sea. O sea, digamos, sé el cambio que quieres para el mundo. Todo empieza por uno. Esto del desafío diario que menciono. No, me encantó. Y dijo, intento, intento volar, pero no llevo alas. Ay, qué lindo. Oliva me mira desconcertado. Sí, acá se hace lo que nosotros queremos. Hoy es jueves de karaoke, así que tenemos que hacer karaoke. Usted deje el celular, está trabajando, es panelista. No, porque yo estaba pensando, me estaba informando. Acá no se toca enseguida. ¿Saludos de alguien? No, 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 no hay más saludos. Se terminó la onda de los árabes. ¿Saludos para ustedes? No, para, de coqueto. Me acaba de mandar un árabe con un mensaje en clave. ¿Le mandó algo al vacío? Sí. Pero bueno, otro día se lo cuento. ¿Me gusta? ¿Sabes lo que pienso viéndole a usted, Coqui? Diga. Ay, con esta cara hoy. Ah, sí. Pero esa carita que ponen ustedes, yo no fui. ¿Qué le parece si usted hace de jurado y hacemos que sus oyentes manden, canten un tema? Sí. A ver. El tema, no sé, un tema que a usted le guste o que manden a su elección un tema que canten. Sí. Y del que usted elija se lleva 2.000 pesos. ¿Qué? 2.000 pesos. Ah, bueno, gente, cortame la música, Oliva. Usted escucha. Oliva, usted no puede mandar su audio cantando. Póneme cumbre canchera, Oliva. Pero tiene que venir el lunes a retirarlo porque usted va a estar el lunes. Tiene que venir el lunes a retirarlo. El lunes, a retirarlo. Mira cómo no confía en mí, domingo. Escúchame una cosita. Sí. Gente, ¿han escuchado del otro lado? Domínguez está donando 2.000 pesos. Yo hago de jurado. Ay, pero qué compromiso. Bueno, sí. A ver, mándenme una canción cantada. Traten de entonar un poco. Por favor, me mandan un audio antes de las 21 horas. Tienen prácticamente 40 minutos. Sí. Para mandar sus audios. Elegimos, qué sé yo, dos o tres audios, cuatro, cinco. Y al que más entone, más onda le pone, pique. 2.000 pesos al 351-859-0858. A la gente que está a través de la aplicación también puede mandar audios en el día de ayer lo hacían. Así que te invito a que ya mismo participes. Mientras tanto, yo le voy a ir encargando a Oliva una cumbiacita canchera porque no dijo que los de piso no podíamos participar. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué se nota? No hay que dejar pasar las oportunidades. Mientras tanto, seguimos escuchando los mensajes de la gente. Hola, Coqui, Flavia. Buenas tardes. Escuchándolos como siempre. Soy Norberto, 708. Quiero participar por el libro. Bien. Sorteando Ramiro, Guterler, que lo sigo en los otros espacios que tiene él, en otras radios, colega. Ya participé, no me lo gané. Espero que esta vez tenga suerte. Amor infiel. Porque el proyecto me entusiasmó un montón. Y lo felicito y que tenga, y tiene que venir el segundo proyecto prensa. ¡Qué lindo! Gracias y felicitaciones por el programa, chicas. Alto oyente Norberto, está al tanto de todo. Un crack, me encantó. Uy, te digo que han empezado a llegar mensajes de voz. Hola, chicos. Les cuento que mi mayor desafío fue separarme después de 13 años, cuando jamás pensé que podía para empezar una nueva vida. Anótenme para conocer Patio Burgués. Nos dice Clau Lula, 350, Claudia, en este caso, Pamela Contreras. Hola, equipo. Según la consigna de hoy, un desafío fue hacer el primer vestido de 15 de mis hijas. Con las otras ya estoy canchera. Y en otro, en lo laboral, cuando me dijeron, ¿te animás a primer grado? Y en fin, ahora estoy enamorada de los grados bajos. Bueno, esto es porque Pam, evidentemente, es docente. Están entrando llamadas, chicos. ¿Están chequeados esto? Pero escúchame, dos lucas. No, no. Claudia, dos lucas. Mensaje tiene que ser por audio. Sí, por audio. Tenemos porque así puede elegir. Bueno, pero para, porque a lo mejor nos está llamando y quiere cantar en vivo. Quiere cantar en vivo. Bueno, si nos estás escuchando, llamá de vuelta porque justo cortó. A ver. Tiene que ser audio, pero justo... Sí, el número, diga el número, Flavia. Sí, a mí me da miedo esto de las... ¿De qué? De los audios sin chequear. Sin chequear, bueno. Oliva los corta y si no... Qué buena voz. Ah, pará, que se cortó. ¿Hacemos? ¿Entramos? A ver. ¿A ver quién habla? Hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Ah, bueno. ¿Cómo estás? ¿Quién habla del otro lado? Hola, mi nombre es Gabriel. Sí. Y quiero cantar un tema. Ah, bien, Gabriel. Habíamos quedado que la consiguió en el audio. Qué linda voz que tenés, Gabriel. Ay. Ay, gracias. Ah. Mira, me encanta esa voz. Ah. ¿Lo conoces a Hernán Domínguez en persona? No, no, no. Ah, pero y Hernán está soltero. ¿Y usted cómo anda por casa? Ay, me muero. Yo también, por favor. Ah, bueno. Esta voz me mató desde entrada, me mató. Pero yo le dije a Hernán, usted tiene que ser mi panelista. Se me van a enamorar los chicos y las chicas. Escuchame, Gabriel. La consigna era por audio. Y hemos hecho una excepción porque te pusiste a llamar por teléfono. Y dijimos, bueno, le vamos a dar la oportunidad. Ay, por favor. ¿Qué nos querés cantar? Yo quiero hacer, no sé si estoy bien, pero quiero hacerle a ese, ¿cómo se llama? Hernán Domínguez. Hernán Domínguez, quiero hacerle lo que vos en algún momento hiciste y cantarle el oído. Que se ponga el parlante en el oído que le voy a cantar. Ah, ah, no te lo puedo believe. En vivo. Tenemos una historia de amor en vivo. Es como la coqui con Tinelli. Claro, eso. Y ahora canta por las dos lucas. Gabriel, no hace falta tu apellido. ¿De qué barrio sos antes? Yo, de acá, de Las Flores. Perfecto. Gabriel, de Barrio Las Flores. Vamos a poner Las Flores. Escuchame, antes de que se armen el bolón, que decime los tres últimos números de tu DNI. Los últimos tres en el DNI. 0, 9, 1. 0, 9, 1. Gabriel, de Las Flores, le canta especialmente a Hernán Domínguez esto. Abrázame y no me digas nada. Solo abrázame, levanta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera la primera vez, como si me quisieras. O igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día. ¿Cómo es, enamoró? Muy bien, muy bien. Tremendo. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Un aplauso para Gabriel. Escuchame, Gaby. Acá lo tenemos a Domínguez. Se puso colorado. Bueno. Bueno, gracias, Gaby. Parece que se puso nervioso y cortó el amigo. Se cortó. Bueno, lo tenemos igual. Está participando. El participante número uno es Gabriel de Las Flores. Termina en 0, 9, 1. Bueno, vamos a ver quién gana esta competencia. Sigue enseñando mensajitos. A ver, a ver. Ay, no, no, no. Pero siempre se nos corta. Ahí está. Aunque no quieras hacerlo, está grabado en tu boca. Al rojo vivo el deseo y casi puedo tocarte como una fruta madura. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Voy a comer. Voy a comerte el corazón a besos. A recorrer sin límites tu cuerpo. Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores. Como una semilla de pasión. Ah, un crack. No te lo puedo creer. Impresionante. Eduardo, último estrés del DNI, 737. Eduardo, 737. Escuchame, la entonación. Voy a dar mi devolución. La entonación. Impresionante. Mirá, acá la gente dice audio. Llamada no vale. Nos dice este oyente. ¿Qué nos manda? A ver, a ver. Hola, coqui, hola chicos ahí. Y me gustaría ganar. Espero que sí. Y también, mi amor, a ver. A ver, se me sale el tema de Gilda. Ay. Fuiste... A ver, a ver. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez. Creciendo aquel por mí, tú cambiarías. Muy bien. Acá nos dice, estoy trabajando, me vine a esconder. ¿Nos da sus datos, la señorita? No nos dejaste tus datos. Ay, no sabemos el no. No te la puedo vivir. Mi amor, le puso coraje, le puso... ¿Vamos a otro más? A ver. A ver, a ver, a ver. Siguen, siguen llegando. Ah, mira, acá nos dice TNI, 172. Hola, Cocoña, ¿cómo estás? Yo con mucho frío. Bueno, blá, blá, blá. Me enamoro. Chicos, no, no, no. Rodrigo, querido. Rodrigo de mi cuore. Ahí está Rodrigo. Bueno, pero es válido. Pobrecito, y me escribe siempre. A ver, ¿qué me canto? A ver. No, no te he cantado. Ah, entonces. Rodrigo, las palabras están de más. Tenés que cantar. Coqui quiere tu voz. Para mí el mayor desafío de mi vida fue haberte escuchado cantar. Voy por cualquier premio. Feliz día a todos los odontólogos. Grande, Coqui y su equipo. Y este mensaje a usted le va a gustar, Coquita. A ver. Porque dice, uno de mis mayores desafíos fue ser director musical de Coqui. No es fácil, la Ramírez. Saludos, Ramiro. Soy Andrés Vinales. Ah, le mando un besito a Andrésito Vinales de Vinales Folk. La semana que viene va a estar Andrésito con su grupo, con el trío, anunciando lo que va a ser la peña espectacular allá en la... Ay, ¿cómo se llama este? High level, high level. En la rambina de Rafael Núñez. Es un beso, Andrésito. Gracias. Sí, ¿sabes? Hay que aguantarla a la Coqui, ¿eh? Esto no es coca, papi. Mi canción es Todos me miran. Ah. Ah. Tú me hiciste sentir que no valía. Wow. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Ajá. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. La, 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 Pamela Contrera, 8, 8, 2, besos. Ay, mi amor. Bueno, mi devolución para Pamela sobre todo es la actitud. Y me solté. Le imagino con la escoba en la mano bajando. Están explotando nuestras líneas de comunicación. Ya tenemos tres participantes. Una quedó descalificada, no nos ha pasado data. No nos pasó data. Bueno, mientras tanto vamos a escuchar música porque está explotando nuestras líneas de comunicación. Vamos a seguir evaluando. Por dos lucas, gente. Espero su audio cantando. Carnet con Coqui Consumir con moderación